Hola, ¿cómo estás? Te habla María Imelda Cardona de marimeldacardona.com. La pregunta es, ¿qué es un pasivo? Un pasivo es, desde el punto de vista, digámoslo a nivel de finanzas, es un pasivo es todo bien que tengas que genere una obligación o genere una deuda. Entonces, eso es desde el punto de vista, digámoslo, contable. Pero desde el punto de vista, digámoslo, como ahora que estamos hablando de las finanzas y todo aquello que te genere un gasto, que te genere una salida de dinero, es considerado un pasivo. En el video anterior, si no lo viste, te invito a que veas en el video anterior lo que era un activo porque, puse un ejemplo de este carro. Si este carro que tengo en este momento, yo lo tuviera, digámoslo, lo debiera al banco, entonces, si lo debo al banco, no es considerado un activo, sino que es considerado un pasivo porque es una deuda que debo, es un dinero que me sale. Todo lo que te genere gastos está considerado como, entonces, un pasivo. Entonces, la pregunta es, ¿qué quiero tener? Quiero tener activos que me generen dinero o quiero tener pasivos que me saquen dinero. Es muy importante que tengas este concepto. Si no has visto el otro video, por favor, véalo, porque es muy importante a nivel de finanzas tener claridad en el concepto de qué es activo y qué es pasivo para que de esa manera, cuando yo vaya a tomar decisiones de invertir mi dinero, entonces, siempre piense, antes de invertir, voy a pensar, ¿estoy invirtiendo en un activo o estoy invirtiendo en un pasivo? Y de acuerdo a eso, entonces, vamos a generar ingresos activos o ingresos pasivos y este sería el tema del próximo video. Así es que, suscríbete a mi canal, compárteme este video en todas las redes sociales y reclama esas cinco claves para tener unas finanzas personales saludables y también para invitarte a mis próximos eventos y mis próximos seminarios y que te puedan llegar esta serie de videos educativos sobre lo que son tus finanzas personales para que ganes tiempo y dinero. Chao, gracias.